Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario Sol, Luna, Ascendente o Venus. Sagitario, en esta ocasión te estoy trayendo, cómo va a ser el día que te vas a ganar la lotería, cómo vas a estar teniendo señales y cómo vas a estar sintiéndote pues ese día, ok, y también pues números de la suerte, vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Sagitario Sol, Luna, Ascendente o Venus, cómo va a ser el día en el cual se van a estar pues ganando la lotería, veo el número 16, veo el número 61, el 60, 82 y 90. El día que te ganes la lotería vas a tener un hecho curioso con una mesa, puede ser que tú compres una mesa nueva, que te llegue ese día, puede ser que la armes, si te compras de esos muebles que son, qué sé yo, que venden por pieza, también pues aparte de todo esto, puede ser que ese día tengas un hecho curioso con una piña, puede ser que la compres, puede ser que la comas, que estés antojada o antojado de piña o quizás en el camino pues te quieras comprar pues una piña o comprarte pues el boleto de lotería que vas a ganar, pero puede ser también que veas en internet algo relacionado con una piña, como de repente algún florero, que dicho sea de paso, pues poner una piña pues en la mesa del comedor pues siempre da mucha suerte, ok. Yo también pues otra cosa que veo es que pudieras estar de repente necesitando, ok, como alguna vitamina, ok, alguna vitamina que pues tu cuerpo necesite, que el médico pues te haya recomendado que te la tomes, ok. Pero pues aparte de todo esto, pudieras estar también pues como si fueran necesitando fibra, ok. Así que pues el médico te puede estar diciendo todo esto. Tú vas a tener un hecho curioso con una rana, ok, que vas a estar como viendo pues bastante particular, bastante llamativa. Otra cosa que pues veo pues para ti es que vas a tener mucha suerte con el 33, el 43, el 25. Yo te veo pues hecho curioso también con los ángeles, ok. Te veo que puede ser pues a las 3 de la tarde o un día 3 o algo así, ok. O el boleto ganador que vayas a comprar va a tener pues un día 3. En la bola de cristal, lo primero que te estoy pues viendo es unos zapatos que te van a llamar mucho la atención. Esos zapatos van a ser como unos zapatos altos, ok. Independientemente de que tú seas hombre o seas mujer. Aparte pues de todo esto, en la punta de cuarzo sale que hay algo con tu cabello, que quizás te vas a hacer un corte, quizás te vas a dar un color. Puede ser también que tú te llames mucho la atención por una mujer que tenga pues el pelo bastante largo. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Ya abro todos tus caminos, ya abro la puerta de tu destino, ya abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con los días consagrados. A ver pues qué más vas a ver ese día, ok. O qué más va a pasar pues en tu vida ese día. Te está saliendo la llave del trébol de cuatro hojas, se habla pues de caminos abiertos y también pues de que pudieras ver pues una llave o un trébol. La rosa dorada, o sea definitivamente pues puedes estar viendo pues una flor literalmente. La sombrilla cerrada puede estar lloviendo ese día. Una mano de Fátima que te habla de que eso te va a estar protegiendo bastante. También pues un timón con un ancla, puedes estar viendo un barco o pensando en tomar un viaje en un barco. Y por último, la mariposa dorada, definitivamente vas a ver pues una mariposa. Bueno, vamos a seguir adelante. Yo te recuerdo que estas lecturas son sin tiempo. Que pues en el momento que Dios decida que tú la oigas es porque pues es el tiempo adecuado para que la oigas, ok. Y bueno, aparte de todo esto, espera videos de rituales para ganarte la lotería. Espera videos de afirmaciones y de oraciones que a mí me han dado muy buen resultado. Estaba comentando en los últimos dos signos que yo siempre gano la lotería. Que la muchacha donde yo pues hago los cambios de mis tickets siempre se sorprende. Porque ella no puede creer que todas las semanas yo vaya a cobrar algún boleto ganador. Entonces, pues la verdad, sí funcionan pues esas cosas. Pero lo que más funciona es tú tener la convicción de que cada vez que vayas a jugar, tú vas a ganar, ok. Claro, si no estás salada, si no estás salado, si no tienes una brujería pues encima muy fuerte, ok. Por eso siempre hay que mantenerte pues revocando. Siempre hay que mantenerte pues alerta con tus protecciones. Bueno, pues mira, aquí se ve que si te vas a ganar la lotería en el corte de las cartas con este tarot renacentista. Tú quieres ganarte la lotería para mudarte o para comprarte un auto, ok. Yo siento que hay un espíritu que te va a abrir los caminos, ok. Que puede estar siendo un espíritu del elemento de fuego. Aries, Leo, Sagitario que evidentemente pues ya falleció. Pero otra cosa que puede estar pues siendo pues puede ser la bendición de un familiar que está vivo que es de este elemento. Aquí yo te veo que tú vas a pasar por temas muy fuertes del amor. La vez que te estés por ganar la lotería, puede ser que tú sientas que tus caminos en el amor están cerrados. Habla de que hay gente que te quiere estar cortando tu alegría, tu felicidad. Yo veo que tú tienes que esconder esa plata cuando te la ganes. Y que veo que te pudieras estar queriendo ir al extranjero, ok. Veo que los ángeles te van a bendecir bastante. Y que le tienes que pedir a los ángeles liberación de todas esas brujerías, ok. Que te pueden estar pues haciendo. Bueno, vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver Sagitario, Sagitario, Sagitario. Sol, Luna, Ascendento, Venus. Definitivamente vienes a este mundo, a esta vida a ganarte un gran premio. Sí veo que este premio te va a estar llegando después que una mujer te dé la espalda. O sea, que puede ser que tú también le saques pues los pies, como dicen pues a mí, en mi país, a una mujer, ok. Aquí veo dos mujeres trabajándote, haciendo tus brujerías. Pero veo también pues ese dinero que viene para ti. Muchas envidias, como siempre, para Doña Sagitario o Don Sagitario. La casa de Doña Sagitario o Don Sagitario de cabeza por brujerías, por una mujer del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que te quiere ver mal. Te cierra los caminos, pero se te van a ir pues desmarañando de a poco. Y bueno, pues habla de una oportunidad que tú vas a estar pues teniendo para dejar atrás una relación abusiva, ok. Recuerda que no puedes tolerar violencia bajo ninguna circunstancia. Yo vengo de un país, lamentablemente, que hay muchos feminicidios. Y yo siento que ese tipo de cosas se pueden estar evitando. Porque si las mujeres no se aferraran pues tanto a los caras de chancleta, o pichón o pichones de bruja, whatever, lo que sea que te estés comiendo, que no se hace discriminación de nadie. Pues yo siento que eso se pudiera estar pues evitando. Tú tienes que, las madres tienen que estar educando a sus hijos y los padres también que al primer signo de violencia usted salga corriendo de ahí. Y no piense que esa es la única berenjena aguada que hay pues en la vida, ok. O lo que sea, bueno mira, en el corte de tus cartas con este maravilloso tarot de Ryder, habla de que tú vas a estar buscando cómo invertir, cómo ahorrar, incluso hasta trabajo vas a estar buscando si no tienes en esos días, ok. Así que vas a tener muchas conversaciones de dinero el día que tú te ganes la lotería o los días antes. Aquí se ve pues preocupación, aquí se ve algo del extranjero. Déjame en los comentarios si tú te quieres mudar. Aquí se ve como Dios va a estar dando la orden para que te llegue esto. Tú vas a tener muchos enamorados o enamoradas, pero como que tú misma estás desilusionada del amor o desilusionado. Porque te han querido pues atrapar de repente y vas a tener ese dinero en tus manos que va a ser suficiente para marcharte. Míralo aquí, te vas a comprar un auto, te vas a comprar una casa y yo siento que te marchas, oíste, para una ciudad diferente. Déjame en los comentarios si esos son tus planes. Porque me encanta pues saber que tanto pues las lecturas te acertaron. Otra cosa que te quiero estar diciendo es que si la lectura te gusta, por favor apóyame con un corazoncito verde, con estrellitas doradas. Y también apóyame con un like para que YouTube recomiende el video. Suscríbete a esta gran familia que ya somos más de 272 mil suscriptores. Mira, en el corte de tus cartas habla de que tú pudieras estar conociendo un abogado, una abogada, pero también al mismo tiempo pudieras pasar por una separación. O que te lleven pues a la corte quizás porque no puedes pagar tu casa, si es que la debes. O algo como por el estilo, pero de que vas a tener pues el día o los días antes un tema legal a ganarte pues la lotería. Eso va a ser pues así, ¿ok? Van a salir a la luz pues muchas personas problemáticas, se te van a estar abriendo los caminos, tienes mucho mal de ojo, tienes trabajo con la Santa Muerte, están pensando en enterrarte en el cementerio si no lo hicieron ya. Te van a estar trabajando en esos días que te vas a sentir con dolor de panza. Y ese dolor de panza puede ser pues de tu periodo o puede estar siendo de los mismos nervios que de repente tú tienes porque no puedes estar sabiendo qué va a pasar con tu vida. De que te vas, te vas. Y te vas por un premio de la lotería, ¿oíste? Te vas a comprar tu auto, te vas a mudar, te vas a dejar ese trabajo insoportable, tienes que trabajar mucho con el fuego. Y tienes que hacer una ofrenda con el fuego para que salga a la luz la maldad de la gente, ¿ok? Porque veo tres personas que tú consideras que son tus amigas que son sinceras o sinceros, ¿ok? Y que lamentablemente están despotricando de ti. Puede ser tu propia pareja que te está lamentablemente pues montando tremendos tarros o tremendos cuernos. ¿Qué será lo que tiene Sagitario? Que en todas las lecturas yo no sé ni de cuánto tiempo les sale infidelidad. No sé, no tengo la menor idea. La verdad que los Sagitarianos que he conocido pues, no sé, no son pues tan mala onda como dicen pues por ahí. Mira, en el corte de tus cartas, pues te sale que te puede estar doliendo mucho la cabeza por preocupaciones de dinero, ¿ok? O sea que definitivamente estamos claros, ¿ok? Que pues tú en ese tiempo vas a estar debiendo dinero, vas a estar debiendo algo. Algo que tú no te puedes sacar pues de la cabeza. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar como si fuera... Muy encerrada o encerrado como en unas energías muy negativas. Aquí yo veo una mujer que se quiere vengar de ti. Todo eso tú le vas a dar la espalda con la ayuda del Arcángel Miguel. Que bueno, recuérdate que el 29 de septiembre es el día del Arcángel Miguel. Y te va a estar pues ayudando con una idea o con una premonición para que te liberes de gente diabólica. Míralo aquí porque tú se te ve que se te hace un deseo realidad y es porque tú le quieres darle espalda a gente diabólica. Si viste algo en mi estómago, son casi las dos y media del mediodía. Y pues yo no he comido nada porque soy fiel a mi ayuno intermitente que me ha ayudado pues tanto en temas de salud. Hay trabajo de brujería con la Santa Muerte para voltearte la suerte. Pero tú vas a triunfar ante esto que si veo que te quieren estar pues alejando ese viaje con envidias. Pero yo quiero saber si tú te quieres mudar. Yo quiero saber a dónde tú te quieres ir porque pues a mí me encanta leer todos los comentarios de mis lecturas. Que lamentablemente pues a veces pues me llevo pues un mal sabor de boca con gente insoportable. Con gente que no es feliz, que nada más te entra pues a las lecturas a querer a bajarle el ánimo a la gente que anda pues trabajando que ni conocen. Ahí te das cuenta que miserables son ese tipo de personas que dejan ese tipo de comentarios. Pero en el mundo pues hay de todo. Pero me encantaría que me lo dijeran pues en la cara y no que tuvieras las bolas o los kiwis de andar pues escondiéndote atrás de un teléfono con tu odio. O de una computadora, a ver si vas a ser pues tan mamón o tan mamona o chingona o chingón. A ver si vas a tener las bolas suficientes pues de decirle pues a una persona en su cara el odio que sientes hacia ella o hacia él sin esa persona ni siquiera conocerte. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz, te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Brígida, debes de tener cuidado. Analizamos a fondo la situación antes de seguir adelante. Bueno, ahora vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a verte ahora más números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el gris o el verde opaco. Más números de la suerte 44, 24, 36, 93, 18, 81, 54, 45, 62, 26, 53, 35, 06, 60, 19, 91, el 46, 94 y el 39, 93. Si el día dorado, bueno, el día que te vas a ganar la lotería va a tener un 2, ok. En su numeración puede ser a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana que compres ese ticket. Puede ser pues también que sea pues un día como te dije con el 2 y el signo que te vas a estar pues vendiendo ese ticket va a ser un signo Tauro o te vas a llevar muy bien con un Tauro. Pero el signo más conflictivo para ti ese día va a ser un Libra. Y la piedra que te va a dar buena suerte es el Citrino. Así que pues trata de portarla para que atraigas esa suerte de la lotería. Gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar para que no te engañen. Solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.